Hablemos ahora de un sacerdote en Colombia que aplicó una técnica inusual para hacer que todos esos jóvenes llegaran a su parroquia para atraer a más feligreses. Él trasladó la iglesia a un bar para compartir con los chicos y entre bailes y risas les predicó la palabra de Dios y hasta hizo oraciones de sanación. Bueno, al parecer su ingeniosa técnica ha dado resultados ya que en menos de 24 horas el padre aseguró que había convocado a cerca de 300 jóvenes entre el templo y la discoteca y como dicen por ahí, si Mahoma no va a la montaña, entonces la montaña va a Mahoma, lo que funcione para el ejército de Dios. Gracias.